del municipio. Estamos hablando, Martín, muchas escuelas, instituciones que se van acercando de a poco, que tienen pautado diferentes días para poder ver cada una de las ofertas educativas que pueden encontrar. Te cuento, Martín, que esta feria educativa institucional Conectando Saberes comienza ahora, en unos minutos, el intendente Eduardo Castelo va a estar haciendo el corte simbólico de cinta, que es por calle San Juan, y luego se desarrollará a partir de las 12 minutos antes todo lo que es un acto podríamos denominarlo protocolar si se quiere, pero no con la formalidad de un corte de cinta en lo que es el escenario principal en el teatrino. Muchas de las personas pueden llegarse, ver, ya está todo puesto a punto, pero lo que va a ser el epicentro de las conferencias que se van a llevar al mediodía, ahora a las 12 y a las 17 horas. Y luego van a terminar siempre bandas locales con el cierre del pasado, el próximo sábado de Emanero. Así que la verdad, Martín, bastante interesante el panorama que se está creando en este corredor cultural, las propuestas de universidades, estoy viendo UTN, nacional por allá, instituciones de nivel terciario, y bueno, por supuesto, como podemos ver, compañeros, aquí estamos viendo ya las promociones, los estudiantes de sexto año, séptimo año de acuerdo, en cuanto a lo que tiene que ver con venir a ver la oferta educativa. Así que la verdad, va tomando mucho color esta feria aquí en el Parque de la Vida. Sí, ahí te vemos, Leo, por supuesto. Yo te cuento, que no sé si me había escuchado la introducción, mientras vos estás hablando, yo estoy degustando unas riquísimas bolas de fraile hechas por Maite, y por mí también, porque las decoramos con dulce de leche, con bombas de crema, estoy tomando una chocolatada también que me trajo Maite, así que mientras vos hablás, yo tomo chocolate y como unas bolas de fraile, y más, veo el clima gris, frío, y está ideal para comer esto, así que, seguí hablando, seguí describiendo, hacedle nota a alguno de los pibes mientras yo sigo comiendo, dale. Vamos rápidamente, ya las autoridades se van acercando a lo que es el ingreso, mirá, rápidamente lo frenamos al presidente del Consejo de Liberantes, Juan Pablo Inglese, bueno, Juan, buena mañana, te estás yendo rápidamente a lo que es el corte simbólico de cinta de esta feria, bueno, a priori son las primeras horas de lo que son cuatro jornadas muy importantes, ¿qué reflexión hacía al respecto de lo que se está llevando a cabo en este corredor cultural? Bueno, la verdad que estamos muy emocionados porque esta feria lleva una trascendencia muy importante para lo que va a ser la ciudad, principalmente por lo que hemos escuchado en mano de nuestro intendente y lo que ha propuesto nuestro intendente como objetivo para nuestra comunidad para los próximos años, que es justamente multiplicar la cantidad de alumnos, de alumnas en las instituciones educativas, en la instituciones universitarias y que esta experiencia que puedan tener nuestros jóvenes de poder conocer la oferta educativa, vincularse también en un entorno que estamos justamente en el corazón cultural educativo de nuestra ciudad, pero también es poder escuchar de diferentes charlas, diferentes propuestas para que a la hora de tomar las elecciones lo hagan de la mejor manera en lo que quieran en su futuro, pero necesariamente es con educación lo que necesitamos para adelante y ojalá podamos sembrar esa semilla en cada uno de ellos para que la educación sea lo que los mueva y los conduzca en el desarrollo personal de su vida. Bueno, ya se van ahora Martín, te cuento el corte de cinta, pero digo, esta feria educativa institucional llega en un momento muy importante, ¿no? Donde hay una lucha fuerte o una movilización fuerte, de hecho, en la jornada de ayer, en base a la educación en las universidades, ¿no? Es que, primero, bueno, justamente estamos en un momento donde la educación es el eje de discusión, donde no debería ser el eje de discusión, más en una comunidad como la nuestra, donde indudablemente la educación ha sido el motor de transformación de la comunidad en todos sus sentidos, social, cultural, productivamente, y el motor de desarrollo de nuestros jóvenes. Lo que ha pasado ayer en cuanto a la manifestación o a la marcha que hemos asistido, en particularmente lo que asistió yo, lo he acompañado también al intendente, pero en términos de ciudadano, es un claro ejemplo a decir, bueno, nosotros queremos, defendemos nuestra educación, defendemos nuestras universidades y vamos a trabajar siempre. De hecho, mañana, también, nosotros por otros temas, vamos a estar del Consejo Liberante sesionando también en la universidad. Bueno, Juan Pablo, te liberamos, ¿eh? Y nos vamos a estar encontrando estos cuatro días, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y espero que sea una linda jornada y que todos la puedan disfrutar. Gracias, Juan. Bueno, Martín, el presidente del Consejo Deliberante, Juan Pablo Inglés, las autoridades que... Vení, Juli, rápidamente. No sé si nos está recibiendo bien, compañeros, yo los recibo bien. Ustedes me dicen. Sí, perfecto, estamos escuchando perfecto. Para que podamos observar. Sí, sí, sí. Bueno, me interesaría llegar, si se puede, mañana, mañana, si podemos, hacemos en vivo de nuevo. Sí. Me interesaría llegar a mostrar un panorama de lo que es el escenario principal. Me interesaría llegar a eso. Mirá, Martín, lo que es. Exactamente. ¿Qué pasa ahora? Te cuento, Martín. La teoría da de que muchos estudiantes están escuchando las ofertas educativas. Por ende, por eso, vemos mucha gente en los Gaseos, ¿eh? Bueno, ahí estamos viendo. Bueno, los docentes que acompañan. Ahí estamos viendo. ¿Cómo les va? Bien. ¿De dónde son? Colasso. A ver, vení. Vení, un segundo. A ver, vení, vení, Juli. Vamos a ver, a ver, mirá, ahí está. ¿Cómo es tu nombre? Guillermo Neravera. Muy bien. ¿De dónde son? Colasso. De Colasso. ¿Y están viendo todas las ofertas educativas? Sí. Muy bien. ¿Tienen pensado que iban a estudiar o todavía no se definen? Ingeniería en alimentos. ¿Y por acá tenés pensado ya qué? No, no sé todavía. Bueno, muy bien. ¿Por acá? Yo me tiro para la administración de empresas. Administración de empresas. ¿Y por acá? Ingeniería industrial. Muy bien. Bueno, nada, un abrazo grande a toda la gente de Colasso. Bienvenida a Villa María. Van a seguir recorriendo, ¿no? Sí. Muy bien, ¿eh? ¿Nombre? Guillermina. Guillermina. Agostina. Agostina. Arianna. Arianna. Lucía. Muchas gracias, chicas, ¿eh? Bueno, ahí está Martín, ¿eh? Vení, Juli, vení, vení. La gente de Colasso, que está, bueno, viendo las ofertas educativas. Esta, mirá, esto es una mejor toma. Acá lo que, lo importante de esto es que venga, escuchen. Por supuesto, Martín, que hay algunos que le prestan mucha más atención que a otros, o que por ahí la oferta interesa de una manera y por ahí a lo mejor después no tanto. Pero bueno, cada uno viene y saca sus conclusiones y después verá qué es lo que más le interesa. A ver, vamos a ver. A ver. Ahí estamos en vivo. Allá tenemos, ¿cómo? Está la gente de, perdón, está la gente de SEA por allá también. Martín. A ver, tenemos un tiempito. Yo me toqué el escenario, pero ¿tenemos tiempo, Martín? ¿Cómo estamos? Sí, sí, cerrá, Leo, cerrá desde ahí nomás. A ver. Cerrá desde ahí. Bueno, vení, vení. Sí, sí, sé que me olvidé que tenía una nota, pero mirá, rápidamente, nos quedamos acá, hacemos una cosa. Perdón. Mañana, si hay tiempo, recorremos algunos estados, ustedes me dicen. Venimos, recorremos y hablamos. Nos queda pendiente, Martín, mañana si querés podamos charlar con la gente de la UTN y la Universidad Nacional, que están juntas las dos UNI. Podríamos charlar un poco con ellos también, si mañana les parece. Nos ponen un horario y lo hacemos. Y después, el viernes, si quieren, les mostramos bien lo que es el escenario y todo lo que tiene que ver con los grandes números que se van a llevar a cabo. Así que, compañeros, bueno, un gran abrazo. Seguimos trabajando aquí en el lugar. Abrazo grande para Turquitos, toda la gente de James Cry, que la rompen todos los amigos de Radio Show, que sé que están por ahí también. Y bueno, para vos, Martín, también un gran abrazo. Espero que haya salido todo bien. Primera jornada de esta feria educativa e institucional, Conectando Saberes, aquí en Villa María, en el Corredor Cultural, en el Parque de la Vida. Exactamente, Leo. Salió perfecto. Impecable todo. Mañana vamos a estar allí nuevamente en el lugar, recorriendo cada uno de los stands, como has propuesto. Así que la promesa para todos ustedes que están del otro lado es la continuidad de este Conectando Saberes. Gran saludo para Leo, gran saludo para Julián, que están allí en el Parque de la Vida. Nosotros vamos a ir a la pausa.